ver algo distinto, no ver algo similar a lo que venimos haciendo, sí mucho mejor de lo que venimos haciendo, sí cuando un entrenador, particularmente yo cuando busco mejorar, corregir es achicar o minimizar los errores que podemos llegar a tener el único error que creí que pudimos tener contra Puebla, realmente fueron dos equivocaciones accidentales de mis defensores, entonces uno trata de corregirle qué hacer o qué tomar una decisión en ese momento, entonces quizás en particular trato de hablar de esos errores para poder corregir. Toluca en este caso particular ha mantenido su juego, es un equipo donde tiene la mayor posición de la liga, de resultados, es un equipo muy interesante, sumado a eso tiene un entrenador que admiro mucho, Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también, así que esperemos un lindo partido donde ambos equipos pueden llegar a ser un lindo espectáculo y el que mejor juegue y tenga menos detalles a la hora de las equivocaciones pueda pasar. Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a ver qué sucede, no, somos el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica, después si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre, en el momento que yo esté a cargo va a ser de esa manera. Gracias. 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 Gracias.